Es el poder del Espíritu Santo Llego, llego, llego Llego el poder de Dios Llego, llego, llego Llego el poder de Dios Llego, llego, llego Llego el poder de Dios Llego, llego, llego Llego, llego Llego el poder de Dios Llego, llego, llego Llego el poder de Dios Llego, llego, llego Llego el poder de Dios Ahora, ahora, ahora ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Ahí está el poder de Dios!